Señora bonita, a mí vamos de casa, ya es viernes, día del maestro. Saque el gis, saque el pizarrón, digo, el pizarrón, y sáquese la radito y súbele todo lo que da, porque estas, estas son las noticias, Gabrielo Mimí. Puede ser, no lo sé, a lo mejor, quién sabe. ¡Claudia Enayne dice que tal vez, solo tal vez, sí hay más muertos por coronavirus de lo que dice el gobierno! Lo dijiste por Enayne, ¿verdad? Lo dijiste por Enayne. Eres un imbécil, Víctor Hernández. Desaparecen 22 bombias en Guanajuato, no respetaron el quédate en casa, declara Felipe Calderón. Felipe, es 30% del otro y lo demás de coca, señor. No, 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 no. Échele más coca, Felipe. Échele más coca, señor Ricardo Moreno. Hoy vence el plazo para pedir el crédito de los 25 mil pesotes, y ¿sabe qué? Nadie lo pidió, no es fracaso, es una oportunidad, dice Sobre Robledo. Es que no tenemos internet, señor Robledo, Osvaldo Casares. En la mañanera AMLO dice que el 90% de las llamadas al 911 son falsas, así como esas noticias, incluidas las de la violencia de la mujer, porque en México les pegamos, pero con la fuerza y el cariño, según el presidente. A mí ni me vean. Antes que nada, quisiera felicitar hoy, viernes 15 de mayo, a los maestros, a todos los maestros que hoy, maestros y maestras. No a todos, no a todos. Maestros. No, sí, a todos. No, no, no. O sea, los de la Cente, sí. Un saludo a mi profe de cálculo. Ah, no, no. Un saludo a mi profe de cálculo, el confitón, desde aquí, un saludo. Saludo a mi mamá, a mi mamá, que es maestra también, y es mamá, mamá de Vic. Esa sí, esa sí. Mi maestra Conchita, que siempre me incentivaba para hacer mi comedia, diciéndole, no, no se rían, hombre, nomás lo vuelen más, no lo vuelen. Nomás vuelen al bufoncito de Torres. Torres, a favor de abandonar el aula, por favor. Una vez sí la hice reír, porque yo me sentaba en la esquina de atrás, obviamente, entonces hice una estupidez, no sé qué hice, y entonces de repente me dijo, dice, ¿qué traes tú? Y luego volteó todo el salón, y yo volteé a la esquina también. Y así se dio. Salud a mi mamá. Es usted un comediante nato, señor Torres. Comediante, qué bárbaro. Qué bárbaro. Así no voy a llegar a ningún lado, Torres. Qué bárbaro con Marcel Marzó, de la infancia. Fíjese que es una buena noticia. Porque es el payachito. Yo estoy en el payachito de la clase de la ley. La CEP aprueba un aumento a los salarios de los profesores. Vaya, vaya. La Secretaría Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE y la Secretaría de Educación Pública. La CEP aumentan el salario a los profes de México. Un fin, una buena noticia, señor Víctor Hernández. Así exactamente, así lo acordaron al autorizar un aumento del, apúntele usted para que vaya haciendo cuentas, 5.99%. Y hubieran hecho el 6%. No, no sube, no sube, maestro. Ya no alcanza, ya no alcanza con 6%. No sube, no. Mira, no traes tareas. Sí, no traes tareas. Que llegue la maestra. Oiga, yo traigo mi propio borrador, no es una décima y no sube el 6%. No, 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 no. A ver, tal parte de tareas, no hiciste trabajo final. Los de que te contaste en el equipo y tú nomás imprimiste. Estabas alzándole el falso a sus compañeras. Ayúdame a ayudarte, a mí me ayudarte. Esto del 5.99% es integrado porque es 3.4% que va directo al salario y 2.59% que va a las prestaciones. Sí, campechano, campechano. Sí, 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 una parte y una parte. Y además es para docentes, para no docentes. O sea, solo tienen que trabajar ahí en la onda de educación. En el magisterio. Si quieren exactamente sus porcentajes, pues busquen la información porque nosotros no estamos para eso, ¿verdad? Nosotros nada más venimos a decir el puro encabezado y ya ustedes. Ya solo quiero aclarar que fue el sindicato, no la CENTE. Ah, no, no. Es que siempre él CENTE, no la CENTE. No, espérate, espérate, espérate. Es que solo le voy a meter mala vibra. Por supuesto que no la vibra. No le voy a meter la grilla, güey, donde no la hay. Por supuesto que esto, carnal, pues por favor. ¿Cómo que no la hay? Eres un chapulín, güey, eres un maldito chapulín. Esquirol, esquirol. Esquirol asqueroso. Dime de la micada a ver si me está desde adentro. Que lo rompehuelgas, quieres agrietar el sistema desde adentro. Bueno, este asunto del salario se autorizó previo a la celebración del Día del Maestro y responde al impacto que la actual pandemia tendrá en la contracción económica. Oye, yo tengo una pregunta que la verdad no sé si es cierta, como todo en este programa. No más una. Espérame, ¿a los maestros le siguen pagando o no? ¿Cómo le siguen pagando? Sí, sí, sí. O sea, siguen en las clases online. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si conviene realmente, es lo que quiero decir. Sí, los que están batallando obviamente ahorita son los maestros particulares, o sea, los de escuelas que no son públicas, vaya. Los que pueden llegar a lo mejor a algún acuerdo con la escuela, pero pues ahí son los que pueden tener este problema. Y vamos rápidamente con la mañanera en donde el presidente, el pedagogo, el maestro Yoda de este Star Wars de progreso, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a todos los profesores del país por el Día del Maestro. AMLO dijo que los docentes son el alma de México. Qué bonitas palabras. Qué bonito. Mira, pues ya estaría, ya duro, para haber durado 14 años en la carrera, pues ya, hombre, tenía que querer mucho a sus maestros, los conoció muy bien a todos. Los conoció muy bien, 25 años ahí en la carrera, está perfecto. También afirmó que lleva una buena relación con los maestros y para probarlo señaló que no ha habido ningún conflicto y en su gobierno es cuando ha habido menos paros, porque no podemos salir a hacerle problemas. No hay escuela, no se puede hacer nada, ni paro ni nada. Bueno, ayer salieron lugares del sindicato, pero de trabajadores. Y las enfermeras, ¿te acuerdas? Pero es que él sí lleva muy bien con la CENTE, con la coordinadora. ¿Es porque les hace todo lo que quieren? Porque les hace la charla. Ajá, ellos son los PDE, ellos son los que salen a protestar. Fíjese, y hablando... Los maestros normales no salen nunca. No, sobre protestas, sobre la fiesta, tipo Suecia. AMLO dijo que él en lo personal no iba a ir. Y consideró la hora. Ya lo estábamos esperando ahí, güey. Estaba en el VIP, señor, hombre, también. ¿Quién va a armar ahora la batalla del baile, güey? ¿Quién va a poner los tuits, hombre? ¿Quién va a poner los tuits, güey, güey, güey? Fíjese, y consideró... Empezaron a darme un tiro de karaoke ahí. Imagínate, DJ AMLO, ocho horas de esto pasará. No, 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 qué horror. Consideró que las autoridades no deben de preocuparse demasiado por la convocatoria a fiestas, por más que las planeen los pinches genios del país. Ah, es que eso dijeron en la fiesta. Que eran unos pinches genios, eso habían dicho. Sí, porque supuestamente iban a aplicar la, como dice, inmunidad de rebaño. Ah, sí, la mensaje. Y dijo, AMLO, yo no soy ningún borrego para ir a esas fiestas de rebaño. Pero bueno, también dijo que según las proyecciones, no era en esta semana cuando iba a llegar el decenso. ¡Ese COVID! ¡Eso, hombre! Cuando digo hoy, era hoy, pero de ocho días adelante. No, es hoy, hoy más menos diez. Díselo, ahorita voy. O sea, el virus está vivo, el virus está vivo. El virus está vivo. Está bien, sale de mi casa. Es el margen de error científico. Sí, es una... ¿Qué van a saber, bola de perros? ¿Qué van a saber de ciencia, güey? Ya te entendí. Toman clases en sus casas. ¿Qué van a saber, güey? Esto es hasta la próxima semana cuando llegue. Bueno, mira, estamos ahorita ya un poco escépticos a dar fechas, pero yo creo que sí puede ser. Por eso, senadora, por eso. Puede que sí, puede que no, Víctor, también. Puede que no. ¿Quién sabe? ¿Para qué le ponemos fecha? Para saberlo todo. ¿Para qué le ponemos fecha a algo que puede ser finito? Cuando se aplanó la curva, dijo que era para arriba nada más. Se aplanó, pero así. Sí, pero vertical. Se aplanó así. Ah, se aplanó con lección así. Ajá. Pero Tomu dijo que no relajen la raja en cuanto a la disciplina, que le sigan ahí la sana distancia, que sigan no saliendo, que sigan sin invitar a gente ahí a su casa nomás, porque hay que hacer mucho que no te veía y que hay. Oye, pero no. Es que nos entrevistaron, ¿no? ¿Cómo está la entrevista? Hoy nos vemos. No acaba de decir, no acaba de decir. Ya cállate, imbécil, no acaba de decir este. Que quiere ir a Dos Bocas y al aeropuerto. Ayer dijo la mañanera, no llegamos a eso, pero la mañanera dijo que le iba a pedir permiso al Consejo General de Salubridad para poder ir a dar los banderazos iniciales a Tabasco, Chiapas. Claro, es que eso es lo que urge ahorita. ¿De qué sirve? Es lo que urge los municipios Esperancita. Digo, también imagínate estar ahí todo el día en Palacio Nacional con la Betty, que con el chaval o si te arrastra. Oye, oye, oye. Los hijos sin hacer nada ahí. Y una cervecita le hacen. ¿Crees que le diga a Betty, oye, viejo, llévame, yo también estoy aburrido? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son cosas oficiales. Yo porque tengo que ir. A mí ni me gusta ir, a mí ni me gusta ir. Yo me sacrifico por todos. Ya sabes cómo es solidita de fiestera, pero a mí ni me gusta. ¿Qué le diga? Ándale, viejo, y te canto todo el camino. No, no, hombre. No, no, no. Así está bien. Ni sirve el radio, hombre. Los chavos necesitan estar atentos ahí, luego se ensueñan ahí con tu voz. Pero luego en las amenazas contra el periódico Reforma, AMLO afirmó que hay una crisis por la falta de ética del manejo de la información en diarios como que ya ni siquiera es este Reforma. El New York Times, el Washington Post, el Financial Times y el Sol de Yucatán. Yo ni idea de que existía esa cosa. ¿El Sol de Yucatán? No es una página ahí toda. ¿No es un afodo de la prepa? Oye, el Sol de Yucatán, pues sí pega bien fuerte, ¿no? Sí, porque das cáncer. El periódico, el periódico. Pero el tema es que, ya que cuando estás criticando a periódicos como el New York Times, el Financial Times. También el país criticó, güey. También al país. El tema es que ya estás mal tú, hijo. O sea, ya está diciendo todo el mundo. Al cierto que habló es el borrachito que va en el sentido contrario y dice, todos van en el sentido contrario. O sea, el tema es que tiene que entender si le va a criticar porque no está haciéndote las cosas tan tan bien. El presidente no toma, Chumel, no levantes falsos. El presidente no toma. No toma, sí. No toma, no entras aquí. Se embriaga con la democracia nomás, señor. Exacto. Oye, es el que está en el tráfico justo en el carril que no avanza y dice, me tocó en el carril de los pendejos. Mejor ya no subo. Y también le platicamos en la mañanera en donde él se metió en un terreno escarpado diciendo que las llamadas al 911 que el 90% son falsas y la prensa medio le dijo así, ¿ah, también las de las mujeres? Entonces dijo, pues sí, también las incluye. Entonces, bueno, sacaron esa rajita. ¿Para qué se meten en esos temas? Nomás que diga, ay, estamos trabajando en eso, luego se alivian nada, no se ponen ya. El tema de las mujeres nunca gana, nunca, nunca, siempre le va mal. Oye, y aparte remató, no somos feministas, somos humanistas. El señor no se mete en otra marchita. No se mete en ese barrio. Es que siempre llegó una periodista con la tarea hecha y le presentó datos y no le gustaron al señor y eso fue. Entonces, sí dijo, sí cambió las cosas porque el señor dijo, la periodista primero le dijo que había aumentado un 30% las denuncias de casos de violencia familiar, especialmente a las mujeres, durante la pandemia. Entonces, esas cifras no le gustan a AMLO y siempre, o sea, no le gustan ni una que no le convenga, pero obviamente dijo que no, que no se debía a esto, que no habían aumentado primero y que incluso, y se le voy a dar yo un dato, el 90% de las llamadas a 911 son denuncias. Que incluyen esas llamadas. O sea, ese 90% siempre es el que, siempre se distribuye. El de toda la vida, sí. El de toda la vida. No más que el señor, el señor incluyó también ahí las llamadas y dijo, y en el estudio que tú hiciste tu estudio, o sea, en base a las cifras que tú hiciste tu estudio, el 90% son falsas. Entonces, la prensa dijo, ah, este señor dice que el 90% que más o menos sí lo dijo, pero no te metas. No me vayan a poner palabras, no me vayan a poner nada en la boca, dijo. No, más bien, digo, lo dijo para... ¿Cómo dijo Ricky? No me voy a transgiversar. No, transgiversar mis palabras. No transgiversar. No me pongan nada en la boca y Bartlett dijo, uh, ya no se armó. No, pero es viernes, hable hombre, ¿qué tiene? ¿Qué quedamos? Lor molécula, y la próxima semana tal vez sí. Y como ve la próxima semana. Y en el cachete. Vamos a otras noticias, más a leer. Más a leer. Vamos a ver. Vamos a ver. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Auditoría Superior de la Federación de Guanajuato denunciaron este jueves que desaparecieron 22 momias de la colección del museo en aquel estado. Se llama el gabinete del presidente, no son así. No, 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 no. Estas sí son momias reales, o sea, estas sí trabajan, pero están ahí en el en el, en el museo. O sea, sí generan dinero, pues. Ah, ok. Pero, ¿quién quisiera una che momia, ¿Para qué? Pues, para la sala, ¿no? Pues ahí tienes a la suegra una pobita, nada más, dile, dile. Con una machaquita ahorita. Por los noves, güey, nada más. Imagínate ponerle laivasos así, unos laivasos con delito. Hay que llamar al santo y a Blue Demon por cualquier cosa. Exacto, eso se necesita. Yo tengo un amigo que se robó, un amigo se robó un Ronald McDonald y lo sentó en su sala. Y sí está chistoso, güey, sí está chistoso. Ese está chistoso, ese está chistoso. ¿El de Chihuahua, el que estaba así en la banquita? Sí, ese. ¿Quién fue, güey? Santi? Un cerramiento. Ah, no, ¿Cómo se llama Vicky? ¿Su amigo? El rorro. El rorro, ha vencido el rorro, ese es un gañán, ese es el rorro. Paloma Reyes Lacayo. Ir a Pabst, tengo un Ronald McDonald. Siéntete con el Ronald McDonald. Está perro, está perro, está perro, güey. Paloma Reyes Lacayo, promotora cultural, denunció la desaparición en el Museo de las Momias de Guanajuato, por lo que pidió la intervención de diversas autoridades, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y hasta la UNESCO y Batman y Superman, todos los que puedan. Pero lo mejor, ¿quién llegó al rescate? Hubo alguien que sí llegó al rescate. Llegó al rescate, llegó bien y buenas, fue el expresidente Felipe Calderón, quien ironizó diciendo que las momias no respetaron la cuarentena por el coronavirus. Ay, no, hombre. Margarita, Margarita, ¿dónde están las llaves? Con estas borrachas, ¿crees que todo es gracioso? Es que también échale coca también a las cubas, tú, hijo, pues es lo más es pura... Es para los niños, ¿qué van a tomar los niños? No, los niños toman jugo, los niños toman jugo, las cocas son tuyas, ya sabíamos, pero por algo están enseguida el ron viejo, pechamea, le tapito, píntala, píntala. Más coca, Felipe, más coca. Iztapalapa es donde más se pasan de rosca con el precio de la cerveza, informa la Profeco. El cierre de las cerveceras provocó el aumento del precio de la cerveza luego de que mexicanos se acabaran en un mes, en un mes se acabaron la bebida producida en el país y ahora Estados Unidos y Europa son los que abastecen. O sea, oye, nos acabamos, hay que decirlo con las palabras. Un poco, un poco. Vamos en un mes. Hicimos, pusimos nuestro granito de arena. No, granito de arena, su gotita se va. Imagínate, imagínate la producción, toda la producción nacional en un mes, se acaba. O sea, vivimos al 10, sí me preocupa, güey, o sea, vivimos al 10. No, no, al contrario, o sea, quiere decir que tomamos cheve fresca. Ah, mira, sí, velo, 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 tomamos cerveza que no está ahí guardada por meses. Tú sí ves el vaso mediodía, no estás en vaso oye, me exasía, ya se pasaron de rosa. Oye, güey, pues en Europa están tirando la cheve y ve aquí, aquí la necesitamos, güey, por el amor de Dios. En Europa están tirando la cheve porque es artesanal y se hace mala, güey. Sí, sí, sí. Y sabe horrible el artesanal. No. Sí, a mí no. No, 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 gravísimo error cerrando las cerveceras durante la pandemia de COVID debido a que el precio del HB pasó de 30 pesares a 80 pesitos. Hombre, también. Sí, 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 yo conozco un par que pagaron por eso. Sí, 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 arroba don Osvaldo, saludos. No manches, en serio, que estoy muy rancada. El señor Sheffield también explicó que la medida no la aplicaron en Estados Unidos y Europa, o sea, lo de cancelar la producción cervecera y ahora en México se consume obviamente la cerveza que producen allá pese a que es el principal exportador de la bebida. O sea, nosotros nos distinguimos por exportar cheve, ahora la estamos importando. ¿Por qué no hay? Como con la gas, sí, igualito. ¿Qué hará? Como con la cheve es que no, no, pero el tema es que la gas y la cheve es el combustible de México, con eso se mueve el país, ¿para qué le hacemos al, para qué no hacemos patos, hombre? Todos sabemos que este programa nació en una peda, entonces, todas las ideas. Y se mantiene. Y se mantiene. Quiero mandar un saludo al Chichas porque ya me dijo, güey, ¿para qué dices lo del Ronald McDonald? ¿Qué lo están viendo? ¿El Chicha? ¿Y ya dijiste quién? ¿Ya dijiste quién fue? El pobre Chichas. Es que sus papás sí se dieron cuenta, man. Echándole la culpa al rorro. ¿Se te hace, güey? ¿Cómo no se habían dado cuenta, güey? Sí se dieron cuenta que, man. Payaso ahí en la sala, güey. Oye, ¿tu amigo que nunca se va a ir o qué? ¿Qué de Murano es ese? Tu amigo nunca se va a ir. Oye, este chavo ya duró mucho ahí. Le precié desayuno muy majadero, no me dice nada. No me contestó. ¿Y eso qué le diste? Sí es muy sonriente y todo, pero oye. Me torció la cara, nomás se volteó así para el otro lado, también señaló que la alcaldía, el señor Schimpel señaló que la alcaldía de Iztapalapa es la zona del país donde más caras se venden la cheve y aunque los vendedores se comprometan a bajar los precios, los siguen manteniendo elevados. Son empresarios. Son empresarios de Iztapalapa. Claro, a ver, no, no, no. ¿Quién guardó su cheve? ¿Quién no se la tomó? ¿Quién la puso a enfriar? Sí, sí, sí. Es empresario, güey. Es empresario, no. Oferta y demanda. Es la humillita. Barlet sí, los Barlet sí y Iztapalapa no. Ahora resulta, ¿no? Imagínate si hubieran hecho ese mismo ejemplo con el petróleo que lo hubieran dejado producir y ahora estaría carísimo. Pero miren, no. Estén con la cerveza y le está pegando a la gente. Con el petróleo pasó lo de Europa. Aquí como es artesanal el petróleo caduca, por eso se tiene uno que deshacer de él, que fue lo que pasó con la cheve en Europa. Pero el tema es que, güey, Ricky tiene un poco de razón, o sea, de, es banda que dijo, oye, vienen a ver, comprense un bar, la enfrían, rica, no sé qué, ¿cuánto cuesta? Tanto más cara, no te voy a mentir, no te voy a mentir. O si no, pues síguele tú ahí por donde puedas y te acabas comprando Wisi como yo, por el modo, nos orillan a la gente. Son Steve Jobs de Iztapalapa, se vale. Sí, sí, sí. Ahora, también aquí se le ha aconsejado la Cuba es hielos, coca, loción y... Brut33. Sí, Brut33. En el Estefano sacaron. Dracar Noir, Dracar Noir. Dracar Noir. Noir, sí, Noir. Dracar Noir. No, eran los ochentas, eran Noir. Nadie, nadie, Obviamente nadie lo dice. ¿Te imaginas, no, te imaginas leyendo, leyendo el de este Diabón y lo, señora, a mí me pide el Dracar Noir. Dracar Noir. Oye, Estelita, a mí me traes un Dracar Noir. Me lo voy a poner mientras veo mis películas de cine Noir. Noir en Suiza. que lo llame. Oh, yo el que sí quería era el de la botita. ¿Te acuerdas que no? Ah, ese era de Agotito. Ese era, ese era, Eibon, perdón, el de la pistolita. Yo en Navidad pedí el de Bronco, pero no me llegó, güey. El de Eibon. El de Bronco. Ah, el de Bronco, sí, es cierto, wow. Bueno, rápidamente hablando de alcohol, dice que el consumo de alcohol adulterado deja a más de 100 muertos en cuatro estados, por hacerle caso a los papás de radio que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Más de 100 personas han muerto en los últimos días en diversos estados del país por beber alcohol adulterado. Crecen las medidas de restricción impuestas por la pandemia del COVID-19. Es a lo que nos orillan, güey. No, no le dejan salir a uno, no le dejan salir a uno. No nos dejan salir, no dejan salir a uno. Y adivina cuál es el estado con más casos. Edomex. No, señor, Puebla, donde hasta este jueves ¿Puebla? 54 personas intoxicadas, de las cuales 42 murieron y 250 graves y otras nada más no estiran la pata. Pero como parte de las investigaciones, el gobierno poblano decomisó más de 200 litros de alcohol presuntamente adulterado, además de clausurar los lugares donde se vendían. es gacho, imagínate que pidas tu traguito y te lo bauticen. Sí, 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 está. Pero el rollo es, lo gacho es cuando lo hacen sin saber. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué hay desabasto de cerveza? Porque cerraron, pero no de alcohol. O sea, el alcohol todavía anda circulando por ahí. O sea, el bacán y todo lo consigues. No, no sé, no sé. No se consume. No se mueve tanto. Porque se consume más chéve, ¿no? O sea, es que México es chelero, México es chelero, ¿no? ¿Será por eso? Y aparte es por el almacenamiento, o sea, te cabe, obviamente te cabe más alto. Digo, yo le he echado muchas ganas aquí a la cava, ¿eh? O sea, todos los días hago mejor. Oye, también ahí, ajá, esfuerzo, sí, sí. Hay que cavarlo para los insumos ahí rápidamente. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por estar en Encerrados pero informamos de nuevo la próxima semana. Ustedes, que es en su casita, disfruten el fin de semana, pidan chelas, no las piden esta palabra porque están más caras y mándenle. ¡Gracias!